...todo lo que es la Dinastía Rivera, somos decoradores voluntarios para este gran evento. Vinimos de Indiana, vino de Chicago... Aquí estoy acompañando mi familia, soportando a la familia Rivera, y estoy feliz de estar aquí. Usamos colores para esto basándonos en lo que es la revista, ¿verdad? El dorado, el color rosa, y creamos diseños bien especiales para ella, para que este evento del opening de su revista sea un total éxito. Que todo se vea bello, que todo se vea elegante, así como es ella, bella, elegante y por supuesto exitosa.